Bueno, aquí ya nos vemos la gente Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 1, 10 En el camp se vivieron momentos de alegría por parte de los 215 venezolanos Que tras pasar los chequeos médicos lograron conseguir un cubo Sin embargo también hubo lágrimas por aquellos que tuvieron que quedarse Y ver como sus seres queridos partían Si yo soy familiar, mi papá no se quiso quedar aquí Y mi hija siempre ha estado con mi papá y conmigo Con mi ab 31 En 33 carries Completamente del trono Corredor humanitario, estas personas no van a tener ninguna dificultad en el proceso limitado en el desarrollo del virus, porque la policía nacional va acordonando el transporte. El alcalde de Camila y Lechón llama al gobierno nacional que desde el Pupayán y Piales, en su paso, también se habilite este corredor humanitario para que los migrantes venezolanos no tengan que llegar hasta la capital del Valle.